5 Autos que no creerás que existen Número 5 El Ingo Es un auto eléctrico con una función y forma única. El vehículo con forma de anillo tiene una larga rueda, que corre alrededor de su centro, mientras presenta dos ruedas, de tamaño medio a cada lado. Cuando el automóvil está en movimiento dichas ruedas ayudan cruzándose, y cuando está quieto se extienden para proveer balance y soporte. Número 4 Green Card 123 El coche construido en forma de pirámide por Greg Sanis. Puede alcanzar los 70 km por hora, impulsado por su motor eléctrico de 12 caballos de vapor. Para alimentar al motor en su interior, se dispuso de 80 baterías de plomo, que le proporcionan al conjunto, una autonomía de más de 65 km, a pesar del enorme peso del coche de 3.600 kg. Número 3 Peugeot Egochine Inspirado en los clásicos deportivos de lujo, como el Isota Fraschini, este coche está centrado en el lujo y el individualismo. Se trata de un monoplaza que proporciona el máximo confort a su pasajero. Dispone de un motor deportivo, controlado por grandes motores eléctricos combinados, con células de combustible de hidrógeno. Número 2 Citroën Ego Es el coupé eléctrico, impulsado por 4 motores integrados en cada rueda, que se puede complementar, con la potencia de un techo de panel solar. La forma de huevo proporciona una estructura fuerte y compacta de vidrio. Puertas de estilo tijera aseguran, una visibilidad total del área alrededor del vehículo. Número 1 BMW Lobos El cuerpo de este espectacular prototipo, está formado por 260 escamas móviles intercambiables. Las funciones que estas desempeñan son, modificar la aerodinámica en función de la velocidad. Reducir la velocidad del vehículo a modo de aeropuerto. Ayudar a la carga de las baterías del coche, mientras este se encuentra estacionado. Reducir la velocidad del vehículo a modo de aeropuerto. Vamos a meter la velocidad. Esto está bien. Vamos a meter.